Vamos a utilizar un segurito, unas tijeras y de los hilos puedes utilizar caña muy resorte, cola de ratón o algún otro que tengas. Vamos a tomar como medida doble de nuestro hombro a nuestro dedo pulgar. Ya que lo hicimos, ahora vamos a medir el contorno de nuestra mano del largo que queramos la pulsera y vamos a hacer un nudo de la siguiente manera. Vamos a jalar cada uno de los hilos para que nuestro nudo quede bien apretado y así nuestra pulsera se vea mejor. Vamos a poner nuestra pulsera en un segurito y es en un lugar estable. Si se fijan los hilos de en medio son más cortos y los de los extremos más largos, ahorita les digo por qué. Vamos a tomar nuestro hilo azul y lo vamos a pasar por atrás de nuestros hilos de en medio y por arriba del hilo beige que a su vez lo vamos a pasar por el huequito que se formó y vamos a jalar ambos extremos. Si se fijan ahora el hilo azul quedó del otro lado, vamos a hacer lo mismo, lo pasamos por abajo y por encima del hilo cafecito y este lo vamos a pasar por el huequito que quedó del lado derecho para crear otro nudito y así jalamos para apretar. Ahora el hilo azul quedó del otro lado y vamos a hacer exactamente lo mismo. Si se fijan vamos uno y uno, agarramos del lado izquierdo, hacemos el nudo, ahora agarramos del lado derecho para hacer el nudo y otra vez vamos izquierdo. Y vamos a ir haciendo esto hasta que tengamos el largo deseado para nuestra pulsera. Y ya que tenemos la medida vamos a ver si nos queda en nuestra muñeca o si le falta. En este caso me quedo, le hice un nudo. Jale los hilitos para que quedara bien apretado. Corté dos de los cuatro hilos para no tener tanto hilo en la mano. Y finalmente me la puse. Y así es como se ve. Para esta pulsera voy a utilizar resorte negro y rojo. Aquí el resorte que va en medio debe de tener el mismo tamaño que el rojo ya que vamos a ir alternando los colores y necesitamos los mismos tamaños. En las otras no es necesario porque el hilo de en medio solamente va a llevar el tamaño de tu muñeca y un poquito más largo para amarrar. Pero en este caso necesitan estar iguales para que te quede bien tu pulsera. Vamos a hacer unos nuditos y vamos a alternar los colores. Esto quiere decir que si estaba haciendo mis nuditos con el color rojo, ahora los voy a pasar en medio y voy a hacer mis nuditos con el color negro. Aquí ya llevo uno. Este sería el segundo nudito. Y vamos a hacer un tercero. Ya que tenemos este nudito vamos a cambiar de color, así que vamos a pasar al centro el resorte de color negro. Para con el color rojo seguir haciendo nuestros nudos que van creando este diseño. Primer nudo. Segundo nudo. Y tercero. Aquí volvemos a alternar los colores. Vamos a pasar el rojo en medio y ahora con el negro vamos a tejer. Si te fijas es muy fácil, de hecho esta es más rápida que la número uno ya que vamos dejando espacios en medio. Para crear un diseño diferente y con el mismo tejido de panza de vidrio. Vamos a seguir haciendo esto hasta tener el largo deseado para cortar, amarrar y listo. Vamos a cortar nuestro hilito de en medio que va a ser corto. Este no necesita estar tan largo como el siguiente ya que solamente es el hilo del tamaño de nuestra mano. Y este hilo que es el largo lo vamos a amarrar primero, pero actualmente vamos a tejer del lado izquierdo siempre. Para que tenga un efecto circular. Aquí no lo vamos a hacer como la número uno que ahí vamos de izquierda, luego derecha, izquierda, derecha. Sino siempre va a ser del lado izquierdo, del lado izquierdo. Sino siempre va a ser del lado izquierdo. Sino siempre va a ser del lado izquierdo. Y así es como quedaría. Hacemos lo mismo que en las demás, un pequeño nudo. Y cortamos lo que no queramos. Amarramos y listo. Para esta última pulsera vamos a hacerla muy parecida a la número uno, solo que vamos a hacerle un pequeño cambio. Aquí empezamos haciendo un nudito. Ahora del otro lado agarramos para hacer el segundo. Vamos por el tercero. Y finalmente vamos a hacer cuatro, uno más. Ya que tenemos cuatro o dos de cada lado, vamos a hacer otro normal, pero no lo vamos a apretar hasta arriba. Lo vamos a dejar ahí para que forme ese como un circulito. Vamos a apretar tantito. Vamos a apretar tantito y vamos a hacer el siguiente y lo vamos a apretar normal. Pero cuidando hacerlo despacio para que nos quede esta formita. Ahí volvemos a hacer cuatro nuditos. Ahí ya serían dos. Tres. Y cuatro. Como ven arriba tengo cuatro, abajo cuatro. Y ahora nos toca hacer el siguiente para dejar el espacio circular. Y otra vez uno, dos, tres, cuatro. Y hacemos el circulito o el espacio. Aquí tú puedes ponerle en medio piedritas, cuentas, para que se vean más bonito. Yo quise dejarlo así. Vas a hacer esto hasta que tengas el largo deseado para tu pulsera. Ya que la terminas, hacemos un nudo, amarramos y listo. Aquí están los cuatro diseños diferentes que se pueden hacer con la misma técnica de panza de Vibor. Si te fijas es muy fácil y están muy bonitas. Gracias por ver el video. Nos vemos el próximo lunes. Y suscríbanse. Adiós.